Música Amigos nosotros continuamos con muchísimo más de Buenos Días Santo Domingo a través de N16 En esta parte bastante especial recibimos a una celebridad de la República Dominicana Es comunicadora, presentadora y actriz Hoy en día es uno de los rostros más conocidos de la televisión dominicana Fue la presentadora y conductora del programa Sigue la Noche Ella es Pamela Sued y hoy estará con nosotros hablando de su participación en los Premios Soberanos Yo realmente me encuentro sumamente satisfecho de estar compartiendo con ella Y junto a Paola vamos a estar conversando sobre su participación en los Premios Soberanos Buenos días y bienvenida Bueno, dije uno de los rostros más conocidos, hoy no, con este hinchazón que uno tiene después del premio Del juego Si aquí tiene un premio soberano, el juego Lo que pasa es que si es un proceso bastante complicado De paso para lucir así de bella me imagino que tuviste que algo temprano despertarte Bueno, déjame decirte que uno desarrolla como unas habilidades extraordinarias Para maquillarse, arreglarse en tiempos récord Y llevar también la vida de madre consagrada por la que Pamela es muy bien conocida en redes sociales La madre del Nuni Pero mira, sí, no, totalmente, no, y ese Nuni que den a cualquiera Pero mira, que me recibieron con un cafecito El mejor amigo de toda la persona Doña Zuni, saludos por el café Bueno, vamos a comenzar de una vez con esta conversación, esta tertulia que tenemos en esta mañana Encantadísima Buenos días a toda nuestra audiencia y hablando sobre tu participación en los premios soberanos Vamos a hablar un poco de ello para ver cuáles son las expectativas, cómo te sientes y cuáles son los proyectos Mira, yo me siento feliz, feliz porque obviamente me toca conducir el evento más importante, más grande del país Donde todos mis amigos, colegas, relacionados, gente que quiero, que admiro mucho Se van a reunir para celebrar el arte dominicano Y de por sí es un reto enorme, gigante, mayúsculo Pero me siento muy emocionada, ansiosa a la vez Pero me siento privilegiada porque estoy trabajando con un equipo de profesionales 1A O sea, comandado por Vilenia Taktuk, me siento, imagínate, en mis aguas Y ansiosa ya de que llegue el gran día, falta apenas nada, no queda nada, señor Nada, no queda nada Tu trayectoria es larga, relativamente larga para una mujer tan joven Sin embargo, has trabajado, has hecho un nombre en base a un trabajo y mucho tesón Te tomó por sorpresa la selección para dirigir los premios Sí, claro, totalmente, tú sabes que a principio de año, en enero, o sea, justo comenzando el año Yo ni siquiera había vuelto a la ciudad, no eran ni siquiera los primeros 5 días del año Había salido una, fue donde salió la primera encuesta virtual Donde la gente me daba como favorita para la conducción Y yo lo vi, y yo como que, ay, que chulo Y yo como, se le enseñó a mi esposo, y yo, ya, venga, ve, y Giancarlo como que, ah, que bien Y Giancarlo dijo, bueno, y yo, ojalá que todo el mundo vea esto Toda la gente que tiene que ver con el premio Pero, bueno, así salieron otras, igual me daban, me favorecían Y yo ya, ya con eso yo estaba paga Después vinieron las dos nominaciones, yo estaba feliz con las dos nominaciones Y yo decía, yo estoy paga, porque realmente cuando tú, uno trabaja Primero yo trabajo en esto porque me gusta a mí Pero también, para mí es muy importante la satisfacción de mi público Obviamente, que le guste, que lo disfrute Entonces, cuando yo llevo esas demostraciones de amor Yo digo, no, el trabajo está hecho, entiendo Entonces, ya, en ese punto de éxtasis que yo estaba Yo decía, ya conducirlo o no, ya yo estoy paga, entiende Entonces, cuando viene la noticia de que sí, o sea, de que lo vas a conducir No, yo ahí, yo dije, no, espera Hablamos 2017 Es tu año, sin duda Luna Y hablando también de este proyecto, como bajo la conducción de los premios soberanos Tenemos que hablar de dos elementos que se fusionan Calidad y cantidad de público Muy importante ¿Cuál es la responsabilidad que sientes al momento de ser seleccionada como la presentadora oficial? Mira, es una responsabilidad enorme, tremenda Yo digo, yo llevo sobre mis hombros una carga 17 kilos, 20 más o menos Que la gente no se lo imagina Llevo la carga primero, mía personal, de hacer mi trabajo bien Que la gente quede satisfecha, que la producción quede bonita Porque trabajamos en equipo y yo siempre lo digo O sea, yo no pienso de que tengo que subir ahí a comérmela No, yo tengo que subir ahí a defender con garas y dientes ese premio que quede a la perfección Porque en mi trabajo se refleja el trabajo de todos los que están detrás del escenario Es un público bastante exigente Y el público que es sumamente exigente Es sumamente exigente, tú sabes cómo es, no te dan La química con Francisco, los dos del cibao No, mira, Francisco es tremendo, es tremendo compañero, es tremendo caballero Un tipazo talentoso, merecedor de todo esto Porque también tiene una carrera ya de 17 años en los medios Sin escándalos, trabajando también honestamente Entonces, Francisco, de verdad, yo pienso que ha sido la mejor elección para que fuera mi compañero Sabemos que la participación también amerita de muchísimos detalles Al momento vestuario, arreglo, ensayos, ya está todo bajo control Todo bajo control, imagínate Danos un poquito, un adelanto de lo que vamos a poder visualizar No, 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 así con detalles como muy explícitos no te puedo decir nada Solamente te puedo decir, imagínate, estamos preparando cinco vestidos O sea, son cinco cambios Porque Francisco y yo ambos hacemos alfombras rojas Entonces, imagínate, un vestido para alfombras rojas y cuatro cambios dentro de la premiación Trabajando en la mano de diseñadores que quiero muchísimo Orieto Menech, Yusef Sánchez, Leonel Lirio y Janine Azar Entonces, eso me tiene muy emocionada Porque con cada uno hemos preparado como una propuesta que me gusta mucho Y te emociona No, yo tengo gente que me dice, pero mi familia anoche justamente me decía Cuéntame del Soberano, dime de los vestidos ¿Y cuál es tu favorito? Y yo le decía, es que no tengo un favorito De verdad, o sea, todos me gustan tanto que no tengo un favorito Entonces, todos son mis favoritos Pero sí, mucha preparación, hemos tenido clases de coaching de voz Nos hemos reunido largas horas, ya fuimos al teatro O sea, ya yo estuve al teatro, aunque está todavía... Bueno, cuando yo fui hace ya, hace ya casi una semana Todavía obviamente está en pleno, en plena etapa de construcción todo Pero fuimos al teatro Y ese frito en el estómago Ay, mi hija Entonces tuve aquellas butacas todas vacías Y tú dices, se van a estar llenas, se van a llenar, esto se va a llenar Pero es emocionante, es emocionante Y ahorita cuando te decía de lo de la responsabilidad Yo digo que también la responsabilidad más grande es porque represento una generación Así es Representa una generación joven Tienes la responsabilidad de unos premios El máximo galardón en República Dominicana Y sobre ti recae la responsabilidad de representar a una generación de talento súper joven Que sin temor a equivocarme debe ser la más joven en presentar los premios Yo no sé, yo creo Yo creo que Pero representas a todo un talento joven Yo creo que Yagna lo hizo más joven que yo Casandra obviamente Sí, versión Casandra Exacto, hace un tiempo atrás Pero versión soberano Sí, obviamente Pero vaya comparación, vaya talaje Ah, no, claro No, óyeme, un privilegio para mí Y déjame decirte que Yagna en esta etapa Me dio uno de los consejos más ricos Más, ay Dios Yo le dije Alentadores quizás Sí, no, yo le dije a ella Yo te necesito atrás conmigo O sea, diciéndome eso antes de yo salir Yo tengo, yo soy muy privilegiada en ese aspecto O sea, tener a Yagna cerca Tener a María Cela cerca Tener a Milagro cerca Porque estamos trabajando también entre un proyecto al mismo tiempo Y son personas que tú sabes están ahí diciéndome esto María Cela que lo hizo hace apenas dos años Tú sabes, todo eso es importante Porque dicen, nadie aprende en cabeza ajena Pero óyeme, llegar por lo menos con las nociones de la experiencia de otro Que ya lo vivió Además, sobre todo por aquello de arrimarse a buen árbol Ay, claro Tema ya fuera de los premios soberanos ¿Tu proyecto sigue la noche? No, perdón Pamela todo un show Pamela todo un show Pamela todo un show Super, super Un año ya en el aire Ya un año Cumplimos ahora en este mes justamente Estamos nominados como revista Semanal de variedades Es el show, es el proyecto que yo siempre soñé Y mira, sigue la noche, no por quitarle mérito Estuvo cinco años al aire Con dos etapas diferentes Pero fue Para mí sigue la noche fue el proyecto que me Que me demostró que se podía Que creó en mí la fortaleza Obviamente ya sin don Freddy, entiendes Porque la etapa de con Freddy Punto fue de siete años Luego cinco años con un sigue la noche Pero era como una etapa como de aprendizaje De guayar la yuca Porque imagínate O sea, pasamos una etapa donde hacemos el programa todos los días a las once de la noche Entonces eso no es fácil ¿Cómo te repartes en ese sentido? Pamela es señores, presentadora de televisión Comunicadora, esposa a tiempo completo Y también madre de un niño pequeño No, hija de mi madre Porque mi madre, créanme Que absorbe una gran parte de mi tiempo Todas Pero feliz Está en todo Y o sea que tengo que ser hija también Full power Y hablando de todos esos roles También sería grato ampliar un poco la información En relación a qué falta por hacer Para tu carrera profesional Bueno Luego de este éxito De la conducción de los premios soberanos Y el gran proyecto No quiero sonar tan ambiciosa Digo, soy ambiciosa Pero no que se malinterprete Mira, a mí me encantaría Tener la oportunidad de internacionalizar mi trabajo Obviamente ¿Ya estás trabajando en ello? Bueno, lo que pasa es que estoy trabajando aquí Y yo espero que en algún momento llegue una propuestica No sé Pero eso me encantaría Obviamente sin dejar mi país O sea, yo creo que yo no dejaría De hacer televisión en República Dominicana Porque aquí fue Donde todo se dio Y donde la gente creyó Y donde la gente Tú sabes Me dio la oportunidad Entonces como que no me gustaría ¿No descartas la política en tu vida? Tú sabes que Uy A mí me gusta A mí me gusta la política Tú sabes que mi papá está muy ligado Tienes una formación política también Mi papá está muy ligado también a la política Aunque no es político Digo yo que no es político Por su forma de ser Y su temperamento Y sus sentimientos Él es en eso Muy aparte de lo que es un político Y yo me parezco mucho a él Entonces cuando la gente Cuando uno es muy sensible Para ser político Yo creo que hay que tener un poco la sangre fría Tú sabes Entonces yo creo que yo no soy así Yo soy muy emocional Yo soy muy emotiva Yo soy muy pasional Entonces me encanta la política Me encanta Pero creo que no me puedo hacer ese daño yo misma Bueno Pamela En todo el sentido de la palabra Yo estoy segura que hablo por Carlos Y por todo el pueblo dominicano Así es Así es Gracias Te auguramos muchísimos éxitos Muchísimos más de lo que ya Has cosechado Y los que te faltan Además te deseamos La mejor de la suerte En este nuevo reto Que se te presenta En la conducción de los soberanos Y yo apuesto Que vas a hacer un excelente trabajo Tienen que verlo No es bastante interesante Porque ya estaremos aplaudiéndote Sin duda alguna Por favor Yo creo que es todo importante Y yo quiero Antes de despedirnos Un mensaje Vamos a apoyarnos unos a otros Vamos a estar ahí Vamos a apoyar el premio No seamos tan criticones Y dejemos que realmente brille El talento dominicano No hablo por mí Hablo por todos mis colegas Y óyeme Vamos a disfrutarlo Así es Porque esa es la noche De los artistas dominicanos Algo muy importante sería Un mensaje final Que le quieras dar A toda nuestra audiencia En relación a los sueños En relación al optimismo A la perseverancia Que siempre has obtenido Para bueno Lograr lo que hoy Se está materializando Mira justamente El lema de este año De soberano Es soñar lo cambia todo Vale la pena soñar Obviamente soñar Pero al mismo tiempo Trabajando con esfuerzos Con sacrificios Con entrega Con pasión Con realidad Con soñar Exacto No realmente No lleva a ningún lado Pero hay que atreverse Y a veces lo que tú Más lejos tienes Y piensas que es más Que es imposible Así es Se hace realidad Se hace realidad Hay que tener fe Porque la fe De verdad Literalmente Mueve montañas Yo creo que es una bonita manera De cerrar esta entrevista Entre palabras tan claves Como fe Sueños Y trabajo Pamela Estuvo con nosotros Se ha dado hoy Una cátedra De buena vibra Y de un ánimo Chulísimo Para empezar este viernes Pamela Muchísimas gracias Y diría Sergio Carlos Que llegue con mi máscara Ah ok Cumplió con el reto Lo que pasa es que ya voy a hablar De soberano No puedo estar tan relajado No está en la mano Atención Sergio Carlos Mi máscara ya me la guardaron Pamela Muchísimas gracias Éxitos A ustedes Quédese con nosotros Que todavía falta mucho contenido Falta belleza Deportes Y noticias Aquí en Buenos Días Santo Domingo La buena música También se hace sentir Ya venimos Pamela Muchísimas gracias Y noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!